¿Y vos para qué cosas tenés un sexto sentido? ¿En qué cosas sentís que sos talentoso, que te sale fácil, que te sale sin... Detectar los odores de la buena comida, intentar ver cómo es la gente que está conmigo. ¿Sexto sentido fácil? Sí, no, bueno, cierto grado de paciencia que me acompaña, a veces no, a veces sí. Sí, pero en general no estoy demasiado despistado. No, estás alerta. En general sí, me manejo con bastante intuición y le suelo pegar bien a la tecla, le suelo pegar bien. Sí, le suelo pegar bien a la tecla.